Los grupos de la oposición PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Nerva, a los que se une desde el pasado 3 de junio la agrupación de electores por Nerva, anteriores socios del Partido Popular en el Gobierno Municipal, han calificado de forma muy negativa el primer año de mandato, solo defendido por el concejal no adscrito, Fran Vázquez, integrado en el equipo de gobierno en minoría del Partido Popular. Tanto la portavoz de Izquierda Unida, Carmen Contreras, como el del Grupo Municipal del PSOE, Elio García y el de la agrupación de electores por Nerva, José Luis Lozano, han valorado de forma muy negativa este primer año de mandato, del que destacan la parálisis total, déficit democrático y caos absoluto al que se ha visto sometida la administración local, señalando al alcalde como principal culpable. La valoración que tenemos, como no puede ser de otra manera, la consideramos pésima. Y ahora mismo te puedo decir el por qué esa valoración. Nosotros consideramos que este primer año ha sido un quiero y no puedo, en el cual se pone manifiesto una incapacidad, inoperancia e inactitud, tanto del alcalde como de su equipo de gobierno, donde no ha sido capaz de poner en marcha ni un solo proyecto, ni un solo plan de empleo, donde vemos que el pueblo lo que hay es su ciudad, inseguridad ciudadana y una dejadez, que es la tónica general, un desgobierno, que es lo que nosotros consideramos que ha sido este último año. Ante todo esto, también consideramos que hay un déficit democrático, que nunca ha sucedido en la historia de Nerva, porque no se convocan los plenos en el orden y en el plazo que se llegó a un acuerdo, precisamente en un pleno, donde todos los grupos, tanto de gobierno como de oposición, llegamos que tenían que ser los últimos jueves de cada mes impar, cosa que no se cumple. Cuando se convocan, se convocan mal, tanto en forma como en modo. La documentación no la entregan 24 horas antes de un pleno, como tú comprenderás. No se puede preparar. Si se quiere debatir, hay que debatir en serio. No es nada más que escuchar lo que una parte tenga que decir y nosotros, pues, asentir o no. Tampoco hay juntas de portavoces, no se convocan. Otro acuerdo que se llegó también con todos los grupos en una comisión informativa, donde dijimos que lo lógico es saber de qué se va a hablar, poner un orden del día entre todos. Tampoco se convocan. Y todo se traduce en un desprecio hacia los representantes políticos que conformamos el ayuntamiento. Y, por consiguiente, eso se lleva a que también los vecinos de Nerva se ven despreciados porque nosotros somos sus representantes los que tenemos que envelar por sus intereses. Bueno, otro punto es el espíritu antidemocrático de esta tarde y de su equipo de gobierno. Ha quedado reflejado que es un comportamiento poco ético. donde hace oídos sordos ante todas nuestras insistentes demandas de información, que nos entrega documentación, nos responde a las preguntas que le hacemos. Y su postura es totalmente, sistemáticamente, a negarse, a negarse, a no echarnos cuenta. Y, ante eso, nos vimos en la obligación de interponer dos recursos de reposición para que se cumpliera lo que es la ley de régimen local de la Administración Pública. No sabemos en qué deparar eso. Y, fruto de este déficit democrático y de desprecio, se ha producido suspensión, como tú sabrás, de hasta cuatro plenos por falta de cuoros. Nada más que asistieron PP y el concejal no adscrito. Y esto se debe a que utiliza el ayuntamiento como un cortijo particular, por lo que he explicado antes. No entrega documentación, no responde a nada, no convoca juntas de portavoces, etcétera. Y, durante este año, la desconfianza y falta de actitud dialogante ha llevado a quitar las competencias hasta incluso a su equipo de gobierno, ¿no? Y este equipo de gobierno, después de mucho, se ha dado cuenta que allí estaban nada más que para ser menos comparsa del alcalde y del grupo popular. También decir que tampoco reciba a los vecinos, no recibe visitas, no responde a los escritos que se le hacen, no coge el teléfono. Su único objetivo, por lo que se ve durante este año de gobierno, es la de montar una película basada en rencillas del pasado. Una cruzada revanchista contra el PSOE y antiguos dirigentes del mismo. Su obsesión es incriminar, señalar, buscar un culpable y todo eso consideramos que va a llevar a una fractura de la convivencia en Nero, que todos sabemos lo que costó esa fractura hace años. Entonces, nosotros consideramos que cuando uno coge las riendas del ayuntamiento, lo que debe de hacer, si hay buena fe, es trabajar por el pueblo. Llevar tu programa político, intentar hacerlo lo mejor posible. Claro, habrá errores. Como todo el mundo en su trabajo hace cosas bien y cosas mal. Ahí nunca nos va a tener en contra. Siempre cuando trabaje por el pueblo. Lo que no se puede es venir a saldar cuentas del pasado. Es lo que he considerado. Después, también decirte que, desde nuestro punto de vista, Nerva se encuentra sumida en un caos, fruto de la incapacidad del alcalde y del equipo de gobierno, que hasta ahora se ha roto, pero también tiene su culpa de todo lo que está pasando. Ahora mismo se encuentra solo, como he dicho, y la única salida es crear cortinas de humo, donde no hay ni fundamento ni credibilidad. El Grupo Municipal Socialista consideramos nosotros que hemos ejercido una oposición responsable, constructiva, reivindicativa de los principios democráticos de los que siempre ha hecho gala nuestro partido. Al mismo tiempo, hemos demostrado realizar una acción fiscalizadora dentro de un control siempre respetuoso. Nunca desde nuestra boca han salido improperios ni faltas de respeto hacia quien está gobernando. Pero, al mismo tiempo, esa labor fiscalizadora también ha sido firme, ¿no? Ante lo que consideramos una irresponsabilidad del alcalde. Hemos presentado más de una decena de emociones, más de una treintena de preguntas, cuyo resultado ha sido la falta de transparencia y un silencio total. Desde nuestra oposición hemos sacado a la luz y puesto en conocimiento de la ciudadanía cuáles han sido y son los intereses políticos y personales del alcalde y desde hasta ahora su equipo de gobierno. Un pacto basado en la compra de un tránsfuga, la liberación de los concejales de por Nerva y un grupo de personas que, según ellos, durante la campaña venían a regenerar la viciada política del Ayuntamiento de Nerva y que ha terminado convirtiéndose en la peor versión de la vida democrática de nuestro pueblo. Con un enfermizo afán de saldar cuentas personales con el pasado y que no sabemos cuáles son esas cuentas que él tiene que saldar. Una persona que es joven, no lo sabemos, no lo sabemos. Tampoco lo dice. Bueno, y este ha sido nuestro breve resumen de lo que consideramos el primer año de legislatura de este Ayuntamiento. Bueno, pues creo que no descubrimos nada si decimos que efectivamente este año de legislatura no comenzó de la mejor manera y seguramente ni en las mejores condiciones ni en las mejores circunstancias. Sin embargo, creo que sí es necesario aclarar que en todo momento lo que perseguía por Nerva y así lo acordó su Asamblea era crear un nuevo espacio, propiciar el cambio que entendíamos que habían pedido los ciudadanos y propiciar también la Secretaría de Ayudas a través de un partido que gobernaba tanto en Diputación como en la Junta de Andalucía. No es necesario explicarle a los ciudadanos y ciudadanas de Nerva que no ha sido nada fácil, que ha sido un año de pacto tremendamente complicado, en el que nos dirimíamos entre las inmensas gana que teníamos y se empezase a notar que empezaba una nueva oera y que empezaban a venir ayudas. Y por el otro lado, pues el posicionamiento del Arcarde, permanentemente enfrascado en su guerra personal contra el pasado. Daba igual que los vecinos no tuvieran luz, daba igual que las calles estuvieran cada vez más sucias, daba igual que nos comiera la maleza, daba igual que no se atendiera a los vecinos, daba igual que no se atendiera a las asociaciones, a los colectivos, daba exactamente igual que los trabajadores del ayuntamiento tuvieran que trabajar permanentemente bajo la mirada de la sospecha y en unas condiciones bajo las que nunca habían trabajado. Lo único que importaba era esa especie de modelo conspiranoico en el que todo está bajo sospecha y lo que hay que buscar es culpable a cualquier precio. Sería imposible cuantificar cuántas veces le hemos comentado a Rafael que, bueno, que entendíamos que los nervenses necesitan saber dónde se ha gastado y de qué manera cada peseta. Luz y taquígrafo, que no solo es que lo veamos bien, sino que además se ajusta a la ley a través de los portales de transparencia, pero que perfectamente las dos cosas podían ir unidas. De un lado se podía ofrecer a los nervenses la información que necesitan, sabéis que le corresponde por ley, y del otro era totalmente posible que empezasen a venir esas ayudas y que el pueblo viera ese cambio para el que nos habíamos presentado todos a las elecciones. Hace un año el Partido Popular se comprometió a que se iba a crear una mesa de constitución para el cierre del vertedero de Nerva, siempre pensando en el futuro de los trabajadores y en la que se tuviera en cuenta los colectivos que han participado durante todos estos años en la lucha. No se ha hecho absolutamente nada. De la misma manera se comprometió a que las Administraciones se iban a implicar el desorbentar la deuda de nuestro ayuntamiento, a ayudarnos en las negociaciones con Hacienda, con la Seguridad Social, para que Nerva pudiera seguir recibiendo esas ayudas que hace muchos años que vienen y de las que estamos privadas. A la creación de la Fundación Vázquez Díaz, nada se ha hecho. A la ampliación, desarrollo y mejora de la esferta educativa nervense, nada se ha hecho. A una línea de ayuda específica para fomentar el turismo en Nerva, nada se ha hecho. A la mejora de la infraestructura nervense y esto abarcaba a los edificios como el ayuntamiento, el teatro, el museo, que presentan grandes deficiencias. A las calles, a los jardines de nuestro pueblo, nada se ha hecho. Se comprometió a participar en la remodelación de todas las instalaciones deportivas, nada se ha hecho. Se comprometió a la inmediata instauración de tres plazas de policía local, nada se ha hecho. O al establecimiento, entre otros, del equipo DERTA en nuestro centro de salud, que nos igualaría con el centro de distrito sanitario y nada absolutamente se ha hecho. No se ha cumplido ni uno solo de los compromisos que firmaron los máximos dirigentes del Partido Popular. Es extraño que aún hoy haya quien se pregunte por qué se ha roto este pacto. A nuestro juicio, todo pacto que se precie tiene que versar sobre dos pilares fundamentales. De un lado, que redunden en el beneficio de la población. No hace falta que se diga que no ha redundado en el beneficio de la población, porque todos los vecinos, en más o menos medida, hemos sufrido las carencias en cuanto a servicios que estamos soportando en el ayuntamiento. Y del otro, que cualquier pacto que se precie tiene que estar presidido por un carácter tolerante, democrático y participativo. Todo lo contrario a lo que ha fomentado Rafael Prado desde el primer día. Sobre la actuación, sobre que Nerva no se ha beneficiado en este año, creo que no es necesario extenderse porque, como decía, lo hemos sufrido todos. Sobre la actuación democrática de este personaje, sí hay mucha tela que cortar. Queriendo, antes de aclarar, que considero que el talante democrático de cualquier persona está muy por encima de las siglas a las que represente. A lo largo de mi vida me he encontrado a gente profundamente democrática que defendía cualquier tipo de sigla y todo lo contrario, a gente con un carácter autoritario que daba igual al partido que representara. El caso de Rafael Prado es, con diferencia, el de mayor inestitud insana que me he encontrado a lo largo de mi vida. Ya no es que estemos hablando de una persona cargada de complejo, carente de decisión propia, adoctrinada en la sed de venganza y el ajuste de cuentas. El personaje que nos ocupa es una persona sin escrúpulos, un mentiroso compulsivo, uno de esos despotas autoritarios y antidemocráticos, que idean un escenario de caos para erigirse en el líder de la sociedad, en este caso de Nerva. A ver, ha sido un año el que ha estado súper paralizado todas las propuestas del ayuntamiento, no había ningún tipo de proyecto ni ningún tipo de propuesta. Al final, todo lo que nos preocupa a la gente de Nerva, como puede ser la limpieza de las calles, el paro, la falta de ocio, todo el tema del vertedero, por ejemplo, no se ha tocado absolutamente nada. Sí que es verdad que, bueno, lo que dice Rafael Prado es que ha sido por la situación administrativa y económica, pero al fin y al cabo lo que hemos tenido ha sido un año de paralización total. Y aparte de un año de paralización total, también hemos tenido un año de caos democrático absoluto. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar, no?, de un gobierno que al final pues empezó como empezó, ¿no?, por intereses muchas veces individuales. Por un lado, estaba, se ha informado por una persona que ha sido el tránsito de Izquierda Unida, ¿no?, Fran Básquez, que lo que ha hecho fue que lo que quería era una liberación. A este hombre no le importaban los intereses del pueblo, a este hombre lo que quería era, o le daba igual, o gobernar con el PSOE si él estaba como alcalde y liberado, o hacer un tripartito por Nerva o el PP, ¿no? Esto es lo que nos hizo él saber. Es lo que quería al final estar liberado. Entonces, cuando un gobierno empieza con una persona que ya está viendo por sus intereses personales, que se vende por sus intereses personales y una persona que permite y lo compra por sus mismos intereses personales y porque le apoya su alcaldía, pues al final esto se termina convirtiendo en un caos. Entonces, al final tenemos esto, ¿no? Una persona que se ha vendido por un sueldo de diputación, una alcárdica que ha comprado su alcaldía a través de esta persona y a través de las dos liberaciones de por Nerva. Entonces, ya empieza siendo un gobierno caótico. Y así se ha visto, ¿no? Hemos visto que han tenido súper poca comunicación. Con todo este tipo de las competencias del gobierno, de la Junta de Gobierno, de que si ahora se las dan, que ahora se las quitan, que ahora decía por Nerva que no conocía que el alcaldía estaba quitando las competencias de la Junta de Gobierno, esto pues se nota que no tienen ningún tipo de comunicación y al final eso es caótico. Caótico en el ayuntamiento y caótico en el pueblo al final. Y además, aparte de esto, pues esa falta de participación, esa falta de transparencia. Hemos tenido un gobierno en el que no se han convocado plenos. Es que no han tenido convocados plenos. Y el ayuntamiento, bueno, Rafael Prado nos dice que no había secretaría. Sí que había secretaria. Había secretaria en una secretaria de diputación que estaba asistiendo al ayuntamiento de Nerva. Si no se han convocado plenos, ¿por qué no han querido? Y aparte de no convocarse plenos, pues bueno, cuando se convocan, dejan fuera las mociones de los grupos de la oposición. Si al final la única forma que tenemos la oposición de plantear propuestas y de plantear cosas en el ayuntamiento, si la dejan fuera, ¿qué pintamos nosotros los grupos de oposición? Nos dejan fuera totalmente de participar de forma activa en el ayuntamiento. Entonces, bueno, y además, ¿no? Todo lo que pasa ahora de que por Nerva se sale fuera del gobierno. O sea, estamos viendo una situación caótica. Y una situación caótica en un año. No sé lo que nos espera más adelante, pero seguramente será más caos. Y al final esto, pues lo que no puede ser que lo esté pagando el pueblo de Nerva, ¿no? Porque sí, sí que es verdad que la situación económica está muy… está delicada, ¿no? Por la mala gestión que ha hecho el PSOE durante estos años. Pero bueno, lo que no puedes hacerlo es que lo pague el pueblo de Nerva ni que lo pague la transparencia del ayuntamiento ni nada de esto. Al final tenemos que estar recortando en servicios públicos y en personal. ¿No? Que ya decía Rafael Prado que había que alinearse con la Junta. Si había que alinearse con la Junta es eso, recortar servicios y privatizar cosas. Entonces, bueno, al final lo que tenemos es que lo está pagando el pueblo de Nerva. Pero es que aparte de que está pagándolo el pueblo de Nerva, después estamos viendo que hay dinero para lo que le conviene, ¿no? Porque está pagando dos liberaciones durante un año si cabió dinero. Mientras que está recortando servicios públicos y está echando personal. Pero es que además, yo no sé si el pueblo de Nerva sabe que Rafael Prado se ha gastado 36.000 euros en una asesoría jurídica, en dos contratos menores de asesoría jurídica para el ayuntamiento de Nerva. 36.000 euros que nos ha costado a la gente del pueblo, ¿no? Al pueblo de Nerva, esta asesoría jurídica. Entonces, ¿para qué dinero? ¿Qué tipo de gestión está haciendo Rafael Prado ahora? Porque sí que es verdad que la situación económica es delicada, pero esto nos va a venir bien, este tipo de gestión la que está haciendo actualmente. Recortar servicios públicos, pero después pagar dos liberaciones por su propio interés y hacer un contrato de una asesoría jurídica, de un abogado, de sus mismos tintes políticos para el ayuntamiento. Entonces, bueno, al final eso lo está pagando el pueblo de Nerva, que al final son los que nos perjudican. Y bueno, sí que es verdad que nosotros por lo menos sí que nos alegramos de que salga a la luz un poco toda la situación administrativa y económica del ayuntamiento que se ha hecho durante estos años del PSOE, porque la verdad es que es lamentable las cosas que se han estado haciendo. Desde Izquierda Unida, que a mí me da mucha vergüenza que Rafael Prado diga que nosotros lo hemos encubierto cuando desde Izquierda Unida hemos sido el partido político, que hemos estado dando oposición mucho más fuerte y que hemos estado denunciando todas las gestiones que ha hecho el PSOE durante mucho tiempo. Es más, si alguna persona del pueblo de Nerva quiere venir a ver nuestro histórico, las cosas que hemos presentado y cómo nos hemos planteado, puede venir un día a la sede o a inscribirme o lo que sea y le presentamos todas las cosas que hemos hecho estos años de oposición. Pero claro, es verdad que nosotros lo estábamos en la oposición. Es muy complicado cuando nosotros al final pedíamos escrito, pedíamos a ver cómo se hacían las contrataciones, pedíamos a ver cuánto costaba la fiesta, presentamos bastante escrito y al final el PSOE ignoraba estos escritos. Pero es que al final esta manera que tenía de actuar el PSOE, que nos lleva a Nerva, a la ruina económica, y ha sido por falta de transparencia, pero la misma falta de transparencia que está teniendo Rafael Prado. Al final nosotros también estamos presentando escritos. La misma oposición que hacíamos con el PSOE también la estamos haciendo ahora. Nosotros también estamos presentando escritos. Yo presenté un escrito en agosto pidiendo todo el tema de las contrataciones que se habían hecho en el verano porque queríamos saber qué tipo de contrataciones han hecho, queríamos saber qué tipo de procesos selectivos se han hecho. Veo un poco cómo se han contratado la gente. Rafael Prado no nos contesta este escrito. Pedimos también un escrito creo que fue en octubre, también pidiendo un poco cuánto habían costado las fiestas, cómo se está gestionando el dinero de Nerva, cómo se está gestionando y cuánto ha costado la fiesta, las patronales, las de la villa y todos los eventos del verano. Y Rafael Prado no nos contesta esto. Entonces tenemos al final la misma falta de transparencia, sino con otros tintes políticos, pero la misma falta de transparencia que llevó a Nerva, a la crisis que tenemos económica y administrativa, la estamos viendo reproducida. Entonces sí que es verdad que hay una falta de transparencia, una falta de conciliación hacia la oposición tremenda. Por ejemplo, él se queja mucho de que el pleno este extraordinario que se hizo para ver un poco las cuentas del ayuntamiento, nosotros no acudimos, no acudimos nosotros ni el resto del grupo de oposición. A mí me da mucha rabia porque todas las personas que estamos trabajando al mismo tiempo, que estamos compatibilizando nuestras funciones políticas, tenemos que hacer muchas veces malabares. Por ejemplo, yo estoy fuera trabajando y muchas veces te organizas en tu propio trabajo para ir a un pleno y cuando pides la documentación de ese pleno, porque tendremos que ver la documentación de la situación administrativa y económica, lo que no podemos hacer es ir para allá y que nos tragan un monólogo del alcalde. Tenemos que ver la documentación, analizar las cifras, analizar los datos y a partir de ahí proponer, hacer propuestas, proponer cosas y bueno, y ver un poco qué pasa. No ir para allá, hacer un monólogo. Entonces, cuando yo pido la documentación, el alcalde se niega a dar nuestra documentación diciendo que no existe. Y sí que existía. Este pleno creo que se convocó en marzo y este informe que ha salido a dar a la luz lo tienen desde diciembre. O sea, si Rafael Prado quería que realmente el pueblo de Nerva supiera la situación económica y administrativa del ayuntamiento, quería que la gente del grupo de la oposición también lo supiéramos, ¿por qué no nos da esta información? Entonces, realmente lo que estamos viendo es una falta de transparencia, una falta de organización, una desconsideración total hacia los grupos de la oposición, que encima tenemos que compatibilizar nuestro empleo con las labores políticas y al final pues al final es un caos, no solamente para el ayuntamiento sino para el pueblo de Nerva que al final es que lo está pagando. Los tres portavoces de la oposición coinciden también en subrayar la situación compleja y de incertidumbre total provocada por la salida de por Nerva del gobierno municipal, dejando en minoría al Partido Popular. Y se amparan en lo que decidan próximamente sus respectivas asambleas para determinar cómo afrontar el futuro con una posible moción de censura. Tengo muchas dudas de que eso pueda producirse. Yo sí quiero referirme a que el escenario que usted plantea sea abierto gracias a la decisión de por Nerva, si no, no estaríamos ni haciendo ni siquiera esa pregunta. Y en segundo lugar, me gustaría llamar a la calma, a la sensatez, a la prudencia y a que nos centremos en el beneficio común de Nerva. Sería muy imprudente por mi parte, como cualquier otra persona que pasara por estos micrófonos, lanzar mensajes demasiado optimistas, porque todos nos debemos a unas formaciones que a su vez se deben a unas asambleas. Es el momento de ser generoso, está claro, y de que todos miremos por el avance que tiene que sentir Nerva. Es en ese escenario en el que nos movemos actualmente. Es decir, que hasta que las bases de por Nerva no se pronuncien, ustedes no van a dar un paso adelante. Cada paso que hemos dado a lo largo de este año ha estado siempre avalado por el apoyo de, lógicamente, nuestra asamblea, que puede que sea menor que la de cualquier otro partido. Pero ese es lo que merece el mismo respeto. Son una gente que se involucraron al mismo nivel que los concejales que hemos representado. Las tomas por Nerva, que luego tienen el mismo poder voto de cualquiera de ellos que es de nosotros. ¿Y la sensación que tienen en su casa, cuál es? En la casa de por Nerva, sobre todo en esta situación, ¿cuál es? Bueno, pues la sensación que tenemos primero es de frustración, porque no cabe duda de que íbamos con una ilusión tremenda por intentar mejorar Nerva. Y, pues, ahora mismo, pues, nos encontramos en un escenario totalmente distinto. Un escenario que está cargado de prioridades, pero que al mismo tiempo también tenemos que tomar decisiones con los pies en el suelo. Por Nerva, no hace falta que diga que es un partido que se creó, pues, en torno a mi figura, aunque me quise presentar a las elecciones, y que abarcaba, pues, distintos ámbitos ideológicos y a los que nos unía el inmenso, las inmensas ganas que teníamos de contribuir a cambiar a Nerva buscando esa Nerva idealizada, quizá, que todos pretendemos, ¿no? Cada uno de los pasos que vemos seguro que van a estar regidos por el interés general, porque es lo que nos ha movido en todo momento. Bueno, yo creo que la situación que viene es más caótica todavía, porque la verdad que estamos en una situación bastante delicada, ¿no? Y menos de un año de gobierno que ya decir que pase todo esto en un año. Es complicado, es delicada. Al final, en Izquierda Unida lo que tenemos es una consejera. Entonces, tampoco tenemos tanto poder, ¿no? Ni tanta capacidad de decisión. Al final, pues, hay otros dos grupos políticos que tienen mucho más peso y ellos no sé si se plantearán hacer una moción o no se la plantearán. Nosotros, al final, somos un grupo asambleario. Veremos un poco, según la situación que pase, qué hacemos. No sé si os querrán hacer moción. Tampoco sé si no hay moción. Si el PP, con ellos tres y con Fran Vázquez, podrán llevar al ayuntamiento con solo cuatro concejales, porque si ya de por sí la situación del ayuntamiento es complicada, con menos concejales, no sé si les va a complicar. Entonces, no sé muy bien qué pasará. Sí que es verdad que nosotros somos un grupo asambleario. Veremos un poco en la situación, debatiremos en la asamblea un poco qué vamos a hacer. Pero bueno, nosotros sí que es verdad que nuestros principios y nuestras ideas sí que las tenemos muy claras. Tanto como que hemos denunciado la gestión del PSOE, la hemos seguido denunciando la mala gestión que ha hecho el PSOE y también seguimos denunciando un poco lo que está haciendo el equipo de gobierno. Entonces, un poco con todas las ideas que tengamos, como se presenta el escenario, que queda un poco fuera de nuestro alcance, veremos a ver qué decidimos y qué hacemos. En caso de que el PSOE diera el paso hacia adelante, ¿vosotros abstendríais? Vendríamos que ver en la asamblea. ¿Entraríais un posible equipo de gobierno de izquierdas? Veríamos en la asamblea, porque al final son un grupo asamblear y veremos un poco en la asamblea qué decidiremos y la valoraremos un poco mejor, porque yo creo que todavía quedan muchas cosas que saberse, muchas cosas que pasan antes de que haya una posible moción. Bueno, nosotros sabemos que ahora mismo hay una incertidumbre que se aprecia y que por consiguiente el Grupo Municipal Socialista, y creo que nadie lo puede poner en duda, porque estamos ejerciendo desde la oposición una oposición seria, pero también sabemos que nuestra responsabilidad es darle a la ciudadanía una respuesta. Porque hace un año fuimos en la lista más votada y tenemos la mayoría en el plenario, con cinco concejales. Pero estamos buscando la fórmula adecuada y esa fórmula se presenta a unos escenarios que tienen su tiempo y su espacio. Y nosotros tenemos que pensar cómo vamos a llevar a cabo eso. Es decir, estamos trabajando en ello. Lo único que pasa, que tampoco te puedo decir ahora, porque somos muchas personas las que nos vemos involucradas en ese escenario. Me imagino que todo esto lo ha tratado ya en una asamblea abierta que han tenido en la Casa del Pueblo, ¿no? Sí. ¿Qué sensaciones tienen al respecto de esto que te estoy preguntando? Precisamente la tuvimos ayer y el resultado de dicha asamblea fue muy productivo. Sacamos muchas conclusiones, la gente fue muy participativa, lo cual agradecemos la situación en la que estamos, porque necesitamos apoyo, necesitamos vernos respaldados y que nos den un impulso para llevar a cabo lo que consideramos nuestra responsabilidad. ¿Qué porcentaje de éxito tendría esa posible moción de censura liderada por el PSOE? Sí. Ahora mismo no te puedo responder a eso porque no hay planteado nada. Es decir, no sabemos el porcentaje que puede de tener de éxito o de fracaso. El día que demos ese paso será con toda la garantía de que va a tener éxito, porque si no sería absurdo el presentar. Contreras, García y Lozano vuelven a coincidir en valorar de forma negativa la baja participación alcanzada en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, que en Nerva fue ligeramente superior al 35%. Es verdad que los resultados han sido un poco catastróficos, no solamente aquí en Nerva, sino a escala nacional. Estamos viendo una época de derechización absoluta, una subida de la derecha, que al final, eso es lo que decimos, se traslada en privatización, en recortes de servicios, en recortes de sanidad y en recortes de servicios sociales, que dejan un panorama bastante preocupante. Todas las cosas que se estaban a lo mejor consiguiendo en España con el gobierno de coalición, ahora mismo puede que se vean un poco entorpecidas. Así que es verdad que, bueno, al final mucha abstención también aquí en Nerva. Yo creo que la gente no es consciente de que las elecciones europeas son igual de importantes que las autonómicas, que las locales o que las estatales, porque al final son elecciones que desde la Unión Europea se marcan la mayor parte de directrices que después van a marcar las políticas públicas de nuestro país. Entonces, sí que es verdad que yo creo que la gente no es consciente. Ha habido mucha abstención. Muchas veces la abstención mayoritaria siempre suele ser la de la izquierda, por desgracia. Entonces, bueno, al final se nos marca un panorama un poco preocupante. Entonces, bueno, pues desde la izquierda pues también tendremos que pensar un poco cómo marca un poco el rumbo, ¿no? Y cómo te dije un poco esto para que podamos conseguir mejores resultados en las próximas elecciones. Bueno, esto le correspondería al secretario general del PSOE local. Yo lo único que puedo decirte es que se demostró una vez más que Nerva es socialista. Bueno, en primer lugar, lamentar la baja participación. Yo creo que eso nos tiene que hacer a todos que pensar. Y es curioso porque es verdad que los ciudadanos no acaban de percibir que desde la Unión Europea hoy en día es de donde se suelen venir más ayudas, ¿no? Sobre todo para los municipios. Y es curioso que parece ser que hay un cierto desapego sobre esa institución que hace que la gente no participe. En clave local yo tengo mi valoración. No hemos hecho ninguna valoración a nivel de partido porque entiendo que no nos correspondía, ¿no? Y creo que cuanto menos pues tan respetable o puede ser tan acertada o equivocada como la de cualquier otra que la exprese. Yo entiendo y efectivamente he leído a lo que usted se refiere, pues que el PSOE local pues volvía a lanzar a las campanas de Arbuelo, aquí estábamos nueve concejales. El PSOE local hace muchísimos años que no se presenta a unas elecciones locales en las que sea capaz siquiera de acercarse a los resultados que obtiene el partido en cualquier otra convocatoria electorateada. Luego algo tendrá que ver si siempre que se vota el PSOE cuando se presentan los representantes de la agrupación de Nerva, si obtienen menos votos, cuanto menos es llamativo. A partir de ahí los análisis le corresponde a su propio partido y ellos pues serán los que tengan que decidir si están satisfechos o no, si están haciendo las cosas adecuadamente. No soy yo y nadie para meterme en ningún partido. Por su parte el concejal no adscrito, Fran Vázquez con responsabilidad en el equipo de gobierno municipal con una segunda tenencia de alcaldía, además de las concejalías de protocolo, festejos, cultura y turismo, ha calificado este primer año de mandato como complicado y difícil, a la vez que estresante, con mucha dificultad de extensión y presión inimaginables, pero defendiendo como necesaria para encontrar un punto de partida la auditoría realizada sobre anteriores mandatos. Vázquez, que se arrepiente de haber dado el salto a la política local desde la empresa privada por todo lo sufrido por su familia, valora los logros alcanzados en un año complicado y destaca de forma positiva las actividades y eventos organizados desde su área, así como el trabajo realizado por sus técnicos. Yo creo que todos sabíamos que era complicado, que era difícil, pero no teníamos ni la menor idea de la dimensión que podía tener esto. Yo, ¿cómo lo definiría? Pues ahora mismo estresante, primer año estresante, con muchas dificultades. Yo vengo del mundo laboral, de hecho estoy de excedencia, y bueno, la presión y la tensión de este año en el ayuntamiento no me la podía imaginar. Como te he dicho, pues todos sabíamos las dificultades que había, pero bueno, pensábamos, no sabíamos realmente la realidad, ¿no? Me llama mucho la atención que todos los partidos políticos que no estaban en el gobierno, en su programa electoral, lo primero que llevaban era una auditoría, una auditoría externa. Bueno, pues la auditoría se está haciendo y resulta curioso que ahora cuando se van a dar los datos de la auditoría como que nadie quiere conocer los datos, ¿no? Yo no voy a entrar a valorar las razones de unos y otros para ir o dejar de ir a los plenos. Yo creo que ya somos todos mayores y cada uno es consciente de lo que debe de hacer. Pero sí puedo recalcar que, bueno, que se han hecho plenos, plenos en los que yo no estaba, porque no me había liberado todavía, en los que no había junta de portavoces, no se hacía la reunión antes del pleno. Esos plenos se celebraban. Los únicos plenos que no se han celebrado es cuando en algún punto del día lleva algo de economía, de hablar sobre la situación y demás, ¿no? Esto no es porque la auditoría, la auditoría no se está haciendo por culpar a alguien, por buscar culpables, sino la auditoría se está haciendo porque realmente yo creo que es necesario saber desde qué punto partimos, qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, cuánto debemos, a quién se le debe y por qué se debe ese dinero, ¿no? Te estoy diciendo que es agotador, agotador llegar aquí un día y ver que por la mañana el juzgado de guardia se ha llevado todo el dinero, o sea, te ha dejado las cuentas que tú tenías para pagar a los trabajadores, que bueno, que de momento no se ha dejado de pagar ni una sola peseta o euro, perdón, pues han desaparecido y raro es el día que no llega alguna carta de algún juzgado requiriéndote que debes tal préstamo, que debes el otro, que debes. Es agotador. Y en esas estamos. A partir de ahí te puedes imaginar cómo es trabajar en esa situación. O sea, yo creo que todo lo que se haga es un logro porque es echarle muchísima imaginación a las cosas, ¿no? Y bueno, y ahora mismo pues estamos en una incertidumbre, como tú sabes, nos hemos quedado cuatro y no sabemos. Las próximas semanas yo creo que son decisivas para el pueblo de Nerva y estoy hablando de decisivas, pero realmente decisivas, ¿no? Decisivas porque es donde se va a plantear el futuro, ¿no? Yo me han… bueno, yo y mi familia hemos aguantado carros y carretas, ¿no? A mí me llama la atención ahora la molestia que tienen algunos porque se ha dado a conocer o se ha puesto en conocimiento de los órganos competentes, pues la situación del ayuntamiento, no la situación que dice Fran, ni el otro Fran, ni Rafael, ni nadie, sino la situación de, por ejemplo, Diputación de Huelva, que ha venido a hacer un estudio, la situación de los economistas que están haciendo la auditoría externa que pedían todos los partidos. Y bueno, y es indignado, aquí nadie ha dicho que ha robado, que alguien ha robado aquí, de mi palabra, yo creo que de ninguno de los del equipo de gobierno ha salido eso, o sea, simplemente se ha puesto en conocimiento la situación real. Pero Fran Vázquez sí tiene que aguantar, que es un tráfuga, carteles, insultos, amenazas, eso sí. Así que por eso te digo que, aparte de la situación del ayuntamiento, todavía es la situación incluso… le añaden la situación personal. Pero bueno, cuando me decidí a dar ese paso lo sabía y de momento, mientras yo vea que las expectativas que yo tenía se pueden cumplir, seguiré adelante. En el momento en el que me llevó a mí a dar el paso porque yo veía que era la única solución para el pueblo que falla, pues evidentemente Fran Vázquez dará un paso al lado porque es agotador. ¿Usted no se arrepiente de haber dado este paso? Yo sí me arrepiento. Yo sí me arrepiento. Me arrepiento porque yo realmente no necesito. O sea, yo he escuchado falacias por ahí, si me ha comprado a mí el PP. Fran Vázquez está perdiendo dinero en el ayuntamiento. O sea, yo lo pongo aquí claro. Mira, yo me presento con Izquierda Unida porque vienen a buscarme, me presentan un proyecto. Yo creo que coincidíamos todos en ese proyecto, pero evidentemente Fran Vázquez no podía ser alcalde trabajando en Marruecos o trabajando en Toledo. Fran Vázquez no se va a ir al paro. Fran Vázquez quiere a su pueblo, pero evidentemente Fran Vázquez no puede abandonar a su familia ni su situación económica. Entonces, una vez liberados los compañeros de por Nerva, bueno, pues la única solución de que había de trabajar. O sea, yo llegué y Hipólito, el año pasado preparé las fiestas de Nerva, un novato, o sea, sin tener idea de nada, desde Toledo y desde Marruecos. Con Chiqui, con Rafa, con todos, yo con los trabajadores del ayuntamiento no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Y Rafa me lo decía, dice Rafa Fernández, ¿no? Fran, ¿cuándo te vas a venir? Es que es imposible, Hipólito, es que me iban a echar de mi trabajo. O sea, es que esto no es ocho horas, esto es veinticuatro horas dedicadas a estas. Entonces, a mí no me ha comprado el PP. A mí la única solución que había para que yo pudiera dejar mi trabajo, que tengo yo que ver si cuando vuelva me van a volver a readmitir. Hasta eso me estoy jugando, o sea, hasta quedarme en el paro. Pero tenía tan clara la apuesta que di el paso. Y evidentemente la única manera era por que me contratara a Diputación. Yo he pisado Diputación dos veces. Una vez que he ido con Atenea a pedir ayuda y otra vez que fui también a pedir ayuda para los planes de las subvenciones que nos dan. Ese es mi paso por Diputación, mi contacto con los del PP. O sea, que de verdad pueden decir lo que quieran, pero es completamente falso. Si te puedo decir que Fran Basque ha puesto dinero de su bolsillo en el ayuntamiento, Fran Basque pierde dinero de su nómina todos los meses en el ayuntamiento. Y eso están ahí los datos. El que lo quiera ver, que lo vea. Fran Basque cuando entra al ayuntamiento entrega a Manolo Santiago una declaración de bienes. Y bueno, si alguien cree que Fran Basque necesita vivir del ayuntamiento del ayuntamiento de Nerva, es que he intentado engañar a los vecinos que si me he comprado un coche. El coche me lo había comprado hace un año. Incluso en la declaración de bienes que le presento a Santiago le digo, mira, esta es la factura del coche que tengo, que me lo van a dar dentro. Pero bueno, pues todo eso se va aguantando Fran Basque. Y tú imagínate, encima con la situación del ayuntamiento, pero bueno. Este año algo positivo se llevará a faltar de su cartera de cultura. Yo me llevo positivo, ya te digo. Yo tengo turismo, cultura y festejos, ¿no? Bueno, pues evidentemente fallos comete todo el mundo y Fran Basque los comete también. Llegas a un sitio que no conoces, que no sabes cómo se organizan las cosas. Vuelvo a reiterar, gracias al apoyo de los técnicos con los que trabajo diariamente, pues bueno, creo que las fiestas del año pasado fueron unas fiestas buenas. No tuvimos culpa de que hiciera mucho calor y la gente no saliera a mediodía. La calor no la controlamos. Y además unas fiestas realistas. O sea, unas fiestas en las que nos, por mantener la tradición de que el día 26 no podía haber fiestas, pues nos obligó a tener unas fiestas que yo no sé, más grandes que las que se hacen en cualquier otro lugar, ¿no? Pero bueno, siempre con sentido común, no nos pasamos del presupuesto de fiestas de años anteriores y evidentemente para ello, pues no pudimos traer a Manuel Carrasco, traímos tributos de Manuel Carrasco, ¿no? Me quedo positivo también que, bueno, todos los eventos turísticos que se han hecho de caravanas, de fiestas y demás, al día siguiente hay una carta de reconocimiento por la labor, el trato recibido y que están deseando de devolver. El museo, igual, el museo, pues es un mastodonte ahí, que yo, a cultura, tampoco tengo mucho conocimiento de cómo gestionar un museo, pero bueno, igual, gracias a la labor de las personas, de los trabajadores que trabajan allí, pues bueno, ahí están los datos, ¿no? O sea, no sé cuántas exposiciones llevamos, no sé cuántas presentaciones de libros, no sé cuántos actos, la escuela de pintura es el año que más alumnos tiene, intentando dar soluciones a todo eso, ¿no? Y aparte ahí no sé qué da mi labor, porque bueno, yo sí llego aquí a las ocho de la mañana, a la hora, unos días me voy a las tres, otros días a las, pues son las nueve de la noche, ¿no? Mi labor va encaminada también a ayudar a otras áreas del ayuntamiento, ¿no? Yo creo que se puede preguntar por mí a cualquier trabajador del ayuntamiento, mi implicación. He escuchado por ahí también maltrato a las asociaciones, o sea, cualquier asociación que diga, que no ha tenido la ayuda de Fran Bach, que no ha colaborado con ellos, pues lo puede decir claramente, ¿no? Creo que el vuelco con las asociaciones ha sido tremendo, y bueno, y con los trabajadores, ¿no? O sea, yo veo, puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, que se manifiesten por la, no el despido, sino la no renovación de un contrato de… pero me llama mucho la atención que después se ven cuatro trabajadores ahí en el museo, absorbidos desde hace dos o tres años por el ayuntamiento, sin aplicárselo el convenio. No sé por qué motivo, sí lo sé, pero bueno, no voy a entrar en polémica. Bueno, pues bueno, esos trabajadores que eran de otra categoría distintas al resto, bueno, pues me ha costado unas cuantas de reuniones, pero estamos en el camino de que tengan las mismas condiciones laborales. Y en el mismo término con el resto de compañeros, ¿no? Yo he estado limpiando la plaza por la fiesta, o sea, que cuando yo me comprometo, me comprometo. Evidentemente habré cometido fallos, evidentemente de los errores se va aprendiendo, no sé si nos dará tiempo a rectificarlos, pero bueno, en ello estamos. Y después, evidentemente, hay que ser crítico, la situación del pueblo a nivel de limpieza, de mantenimiento, pues no es la que queríamos. No es la que queríamos. Pero yo creo que aquí todo el mundo, o por lo menos yo sí lo tenía claro, o sea, esto sería muy fácil. Yo creo que todos los que aspirábamos a quitar, a que hubiera un cambio en el gobierno de Nerva, teníamos claro que no se podía seguir trabajando como se estaba trabajando. Para por Nerva, Pepe y Fran Vázquez, que hubiera sido lo fácil. Pues pedir un préstamo de 3 millones de euros, empezar a pagar, si nos vamos a ir al 27, lo ponemos que empezamos a pagar en el 30 y después que se lo coma a otro, y tendríamos el pueblo como un perejil. Pero eso no es la solución, porque tarde o temprano, yo siempre pongo el ejemplo de una familia, ¿no? Tarde o temprano, si no pagas, te van a quitar la casa. Pues aquí exactamente igual, aquí estamos ya llegando a un límite de que evidentemente es que te llegan pedradas por todos lados, o sea, hasta el punto de que te quitan el dinero del banco. Entonces, pues, es muy complicado, muy complicado intentar de solucionar la situación, ¿no? Por eso te digo que las próximas días, horas, pueden ser definitivas en cómo terminará todo esto. Apoyo, pues mira, hemos cambiado, yo he estado llevando las gestiones con la mina, cuando yo, la primera vez que me reúno con la mina, he tenido un convenio de, creo que son unos 112.000 euros al año, lo que se nos da, yo pido las intervenciones o para qué se le ha solicitado el dinero en años anteriores, no, lo vea, bueno, está ahí, lo puede ver cualquiera, ¿no? Y decidimos que no, que realmente nosotros vamos a ir a pedir cosas importantes para Nerva, ¿no? Nos reunimos con ellos y les contamos nuestra inquietud y qué es lo que necesitamos y, bueno, pues tenemos, no se ha llevado a ejecución todavía, porque, bueno, con los cambios de intervento, ahora es secretaria de procedimiento, pero, bueno, sí le puedo decir al pueblo de Nerva que está a buen recaudo ahí el dinero, que han dado 41 cantidad, que sobrepasa los 40.000 euros para los tres parques, han dado una cantidad cercana a los 20.000 para bombillas y, bueno, está ahí pendiente solamente de poderlo ejecutar. Y lo siguiente es una barredora, que yo aquí hago una pregunta al pueblo de Nerva, ¿no le ha llamado a nadie la atención que teníamos una barredora y ahora no la tenemos? Esa barredora era del ayuntamiento de Campofrío, que no la puede utilizar, igual que el ayuntamiento de Berrocal, pues tiene otra barredora que tampoco la puede utilizar. Pero, bueno, la que estaba en Nerva era del ayuntamiento de Campofrío. Y alguien, no sé quién, tendrá que explicar por qué dos días antes de las elecciones, en el que el panorama se veía un poco confuso, esa barredora vuelve a la nave de Campofrío. Evidentemente, si esa barredora la hubiéramos seguido teniendo en Nerva, el mantenimiento de las calles hubiera sido por lo menos un poquito más decente, ¿no? Y en eso estamos ahora. Lo siguiente que estamos trabajando con la mina es la compra de una barredora. Bueno, pues terminamos con una lectura de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, pero en clave local. Nerva. ¿O usted lo ha sorprendido? El reparto de votos en nuestra localidad. ¿Qué lectura hace ya desde el título personal o bien? Porque no está ningún partido político en concreto. Yo te lo comenté, tampoco quiero opinar, ¿no? Voy a opinar solamente sobre el número de la participación, que creo que es lo llamativo, ¿no? O sea, de 2.500 personas que votan hace cuatro años, pues prácticamente ha bajado la mitad, ¿no? Yo creo que en Nerva somos todos lo bastante inteligente para saber esto después. Como tú bien dices, yo no pertenezco a ningún partido. No pertenecían incluso cuando me presenté a las elecciones. Mis ideales son de izquierda. Vuelvo a repetir, no estoy comprado por el PP. Fran Vázquez no le debe nada al PP ni el PP le debe nada a Fran Vázquez. Pero bueno, sí es llamativo que 1.200 personas hayan dejado de ir a votar. Desde esta emisora municipal también se ha pedido la valoración del Grupo Municipal del Partido Popular y la Alcaldía de Nerva sobre este primer año de mandato que ha sido imposible a recabar por problemas de agenda.